Mándame saludos a Marito, Cecilia, a Fabi, a Lolita, a Jairo, a Paulitax, a Tania, Jackie Fans USA, de verdad que sí, mano, hay que decirle a Azteca América que se ponga las pilas para que salga mejor la promoción. Tengo que hablar con ella y me encantaría cantar con esa niña porque sabes que es lo más chistoso de todo, que nunca nos tocó cantar a dueto juntos en toda la academia. Saludos a Culiacán, el CD está padrísimo, de verdad que esto es feliz. Mi MySpace es www.myspace.com.yuli, eso es J-U-L-I-L-A-T-I-N-A-E-G-L-E-Z. ¿Vale? Para que lo vayan checando. Sí, yo a la pinga, que si me gusta Rosalndobal, ay no, yo estaba enamorada de él cuando estaba en la última generación. Pero salí y me di cuenta que es una magnífica persona y aparte que el muchacho tiene novio y tiene una relación buenísima. Entonces dije, no, 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 como amigos y ya. Pero nosotros nos queremos muchísimo y hay muchísimo respeto. Queremos mucho a Laila que es su novia y qué más. Saludos a Israel y a Cecilia. Dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Va a seguir en MTV? Uy, sería bueno, pues simplemente promociona todo lo que da. Saludos a Wicho. Pero, ¿qué persona admiro como artista? De los Beatles, Paul McCartney. Adoro a Paul McCartney. Y si no lo conocen, de verdad que busqué un DVD, este, toda la historia de los Beatles. Es artista increíble, compositor. Me encanta Madonna. Creo que lo que más admiro de ella es que ha llegado hasta donde ha llegado por disciplinada. Este, hijo, ¿alguien puso algo de Gerard? No alcancé a leer, a ver si lo pongo. Dice, Mixup. Tienen que buscar en Mixup LCD. Híjole, hermano. Están pidiendo otras informaciones que no puedo ver todavía. Más saludos a MySpace.com, Jacqueline González Tan. ¿Qué más, qué más, qué más? Wow, esto va súper rápido. No alcanzo a leer todo, de verdad, muchachos. ¿Cuándo canto con Jorge? ¿Con Jorge Guerrero? Wow, pues espero que pronto. Quiero muchísimo a Jorge también. También me gusta esta niña Ashley, es muy buena. Me gusta también mucho lo que ha hecho Cristina Aguilera, porque aparte se ha mantenido como mujer súper responsable en su carrera y no andaba haciendo locuras. Jack, we have a message for you. Please keep it, keep it, keep writing it, dude, because everybody's writing so fast I can even get a chance to read it slowly, so. A Paola. Mil besos a Paola y a la güera también. ¿Quién de las Césis tiene novio? De verdad no sé si esa información puedo darla. Pero lo que sí es que Perla sí dice que ya tiene novio. Bueno, se los voy a decir, no me digan a nadie. Alex tiene novio. Fátima tiene pretendientes y parece que se está enamorando, pero no les voy a decir nada más. Y Perla es felizmente novia de mi querido Esteban, que está por allá en Nueva Estatecas, también parte de la última generación de la academia. Ya llegaron mis amigos, les quiero decir hola. Aquí están. Dice, me puse muy contenta que fuera Gerardo en el DF en lugar de Fabiola. Ay, qué mal, hombre. No, pero saben qué, yo lo quiero a los dos mucho. Qué bueno que Edito, yo le digo Edito porque lo quiero mucho. Qué bueno que ya está también cantando y siendo parte de todo este rollo de el gran desafío. Como Perla no está embarazada, por Dios. No, está dieta. Ya dejen de ser mala onda. Oigan, les presento una amiga, todos díganle hola. Ella es la que me está prestando la computadora. Se llama Patti, para que todos la saluden. Y gracias a ella es que pude llegar a tiempo para chatear con ustedes. Y es amiga mía y la quiero muchísimo. Saludos a todo el Club Oficial Internacional de G6. El propio Beto está muy bien. Hace poco lo vi en una obra de teatro que está buenísima. ¿Cómo se llama la obra de teatro que somos? La dama de negro y está buenísima. Dice, Jackie, ¿cómo te agrada? No alcancé a leerlo de Esteban. Pero saludos a Neches, a Cecilia. Me encanta el fútbol. El fútbol americano no me da miedo porque te golpean. Bueno, quedas ahí paralítico. Me encanta mi hermana, solía jugarlo. Pero el fútbol mexicano es de mis fascinaciones. Saludos a Rebe, a Carla. Y gracias a toda la gente que me ayudó a poder hacer este chat. A la gente que me ayudó a poner el audio porque no sé qué estaba fallando por acá. Pero al fin lo logramos. Que si sé algo de Fabi, sé que ella anda trabajando como loca por Guatemala. Y sé que le está yendo súper bien. Pero bien más, no. Prometo darles una información en el próximo chat sobre Bella. No, Jackie, Perla y Esteban, no. ¿Cómo no sabían? ¡Ah! Perdón, perdón. Le voy a decir a Fabi que también en un chat. No se preocupe. ¿Qué más? Este, mi maestro favorito. ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Bueno, les voy a decir cómo estuvo la historia. Estuvo muy chistoso porque cuando empezó la academia, yo como que no sabía que era donde le agarré muchísimo cariño al profe Beto. Pero pasó el tiempo y mis expectativas fueron cambiando y le agarré un cariño de verdad súper grande a Guille también. Pero al fin de cuentas, creo que al que más quiere de todos es el profesor Raúl Carvalho. A él sí lo quiero muchísimo. Es una persona súper inteligente. Yo le estoy trabajando en el Gran Desafio de Estrellas. Es el cerebro de todo lo que ustedes ven el domingo. Todas las canciones, todos los montajes de voz, él se los está aventando. Así que, de verdad, es magnífico. Lo quiero muchísimo. A ellos tres los adoro, pero Raúl, Guille, Beto. ¿Vale? Que si Marifé tiene novio, ay, como si no supieran que anda ahí de enamorada con el Boti, por Dios. Está muy bien Luis y Marifé. Por ahí andaban. Ustedes están, de repente tienen riñes, pero esos niños se adoran y siempre regresan. Este, ¿qué más? Híjole, que todo el mundo se va rapidísimo. Bueno, se reirían si supieran que me andaba enamorando de unos maestros. Pero bueno, nada, es simplemente admiración pura. Así que ya, no se frustren, no se preocupen por eso. ¿Qué más? Que Perla de una no te frustras como anoche. Ah, caray, ¿saben de lo de anoche? No. Dice, mándame saludos a Lecaft. A Marito. Saludos a Vale. Saludos a Perú. Saludos a Japón, que nos suscriben desde allá también. Y saludos a toda la gente de Madrid, que ya los vi ahorita que también están escribiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, por favor, le permiso a Karen para que me dé el correo. Ya les di mi MySpace account. Ahí es donde pueden meterse. Es www.myspace.com, diagonal, Yuli Glez. Es J-U-L-I-L-A-T-I-N-A-G-L-E-Z-A. Saludos a Lucero, a Lindas, a Contreras, al Club Oficial G6. Saludos a todos Perú. Israel Ocampo, que si le voy a las chivas, esto es lo que sucede, mira. Que por parte de mi papá le quiero ir a las chivas y por parte de mi mamá la médica. Si le voy a los dos, todo está bien. Pero si yo saben que cojo uno, me cortan, de verdad, me cortan el cuello. Así que cuando está el clásico, si uno pierde, mi papá le jodan a mi mamá y viceversa. Así que es un rollo. Decidí estar en internet para bajar el lugar 12 de ventas. ¿De verdad? ¡Wow! No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. Pues sigan comprando, muchachos. Véganlo diciendo a todo el mundo para que se vaya el número uno. Dorpatri. Mi bebé te adora y mi esposo más. Saludos por allá a Dorpatri también. Ya que te hice un video en la historia de la academia y tiene más de 2.000 vistas. Me voy a meter a verlo, corazón. Saludos a Fátima. Saludos a Venezuela también. ¿Qué más? Dice Cristian, Botifer Fans. ¡Ah! No saben qué gusto me da que todo el mundo está escribiendo en este momento. Estamos en la posición 12 de Mixed Up en ventas. Y no saben lo feliz que estoy porque eso es lo que está sucediendo. Así que por favor sigan comprando. Sigan corriendo la voz para que sigan más adelante todo esto de las ventas. 200 discos de las G6. Ya compraron bien, los compró. ¡Wow! Increíble. No escriban tan rápido, dicen todos. A ver, que más temenzo es Raúl. También es Cristiano. ¡Ah! Efectivamente, también es Cristiano. Porque es una de las personas que es mi mejor amigo. Y es porque me he acercado muchísimo a Dios también. Y hay que recordar que nunca hay que olvidar a Dios. Siempre nos va súper bien. Y hay que recordar agradecerle a Él y orar para que nos vaya increíble como nos estoy yendo a las G6 todas juntas. No, no, yo te voy a decir lo que sucede con Perla. Perla es una muchacha que está atrasando mucho y es una mujer que tiene grandes sueños y admiraciones. Y hay que darle chance, ¿no? Si de repente se equivoca es porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces hay que apoyar a Perla también porque le va a salir bien y todos vamos a seguir adelante. ¿Por dónde avisan cuando es el próximo chat? Híjole, pues a ver si yo me puedo meter y de repente mandar un mensaje a todos y avisarles a todos para que se metan de repente a checar esta página de Seekham. Y yo voy avisando también. Jackie, ¿tu familia cómo está? Mi familia está bien, gracias a Dios. Mi familia está pues muy lejos de mí, que es una de las cosas que si de repente te duelen, ¿no? Porque pues están hasta Los Ángeles, están hasta Paris. Y pues llevo, ¿qué? Cinco meses sin verles, pero la verdad es que los quiero. Dice Jackie, go visit to my space that we did. We all love you and savvy. How to everybody. I just want to say that I love you guys. Everybody saying that they're blessing my family, so I really appreciate it. Hoy lunes en la cama. Ah, pues sí, si no es viernes, que sea el lunes. ¿Saben qué? El lunes es mi domingo, ¿eh? Porque estamos de martes a sábado y bueno, el domingo con el concierto. Así que hoy es un día de descanso, pero de última tuve que trabajar un poco. Saludos a Marlon, a Carlos, a Rebe Luis, a Prisa. Saludos a Esteban. Le voy a saludar a Alex, a todo el mundo, no se preocupe. Nadie está por cometer errores. Y ¿sabes qué? No te preocupes, yo soy así. Entonces créeme que a veces sí me ha frustrado cuando algo no sale. Las chavas me dicen, oye, Jackie, damos chance porque soy súper perfeccionista. Pero yo pienso que una persona que no quiere llegar a la perfección, y sobre todo para ustedes, porque gracias a ustedes es que las cosas salen bien. Para mí es un compromiso enorme y es una paciencia.